Un nuevo personaje ha sido revelado, y ahora mas nuevo que nunca, ya que es un personaje totalmente nuevo, así que empecemos con su análisis! NAG! El personaje creado por el artista independiente Mashaed Alvarrak, será un nuevo personaje para KOF XIV, junto a un nuevo escenario, basado en un moderno fuerte de Mazmak, en Arabia Saudita, así que finalmente se termino la incognita, el nombre de NAG va con J, en honor a Javiwario por supuesto, ok no, pero finalmente sabemos que es con J y no con G, ya que se manejaban las dos versiones, yo siempre la escribí con ambas, ya que no sabia bien cual era la verdadera, y en la encuesta, la mayoria de ustedes se inclino por la G, recordemos que anteriormente había realizado varios videos con información sobre este personaje, que fue incluido mediante un concurso de dibujo realizado por SNK, donde artistas independientes enviaban sus obras, y uno de ellos seria un nuevo personaje para el juego, finalmente NAG, de Mashael Alvarrak, fue la ganadora, y aquí un poco de su ficha de personaje, NAG, de 21 años de edad, vive en Arabia Saudita, es una persona muy tranquila vestida con una valla, vestimenta tradicional saudí, la cual tiene poderes extraordinarios, por la noche, ella se pone su avalla, y se convierte en vigilante para proteger a sus conciudadanos, con sus habilidades de sigilo nocturno, en contraste con su apariencia misteriosa, ella es una estudiante universitaria durante el dia, recibió un entrenamiento especial desde su infancia, junto con otras chicas de su edad, para obtener el Jalek, Jalek es un genio obstinado que no es facil de controlar, y NAG fue merecedora de portar al genio, ella es calmada la mayoria de las veces, ya que controlar a Jalek requiere mucha concentracion, y si ella llegara a perder el control, la dañaria tanto a ella, como a su entorno, fisicamente es de piel morena, ojos cafés y cabello blanco, su vestuario ha mejorado bastante de su concepto original, aunque el cambio mas notorio es su cabello y color de piel, ya que ambos fueron cambiados, en principio NAG era de piel blanca, con cabello negro, el resto de su vestuario se mantiene igual, salvo por unos ligeros cambios, esto es todo lo que sabemos de ella por el momento, pero seguramente SNK ira revelando y mas informacion, si quieres saber mas, te invito a que me sigas en mis redes sociales, para estar informado, en cuanto a su actriz de voz, sabemos que es Ayaka Fukuhara, y aqui la tenemos doblando al personaje, THE KING OF FIGHTERS 14のNAJUDOを演じさせていただきました福原彩香です。 NAJUDOはですね、見た目がミステリアスですが、 実は正義感が強くて大人っぽいキャラクターなので演じていてとても楽しかったです。 実は大学生という設定なのですが、大学生であのかっこよさには憧れます。 あとでどんな化粧品を使っているのか教えてもらおうと。 Najudoは今回初登場の新キャラクターです。 とても魅力的なキャラクターなので、 ぜひ世界中の皆さんにプレイしていただければなと思います。 su host es successor y vendrá acompañada por un nuevo escenario basado en un moderno fuerte de masmak en arabia saudita, tal y como se había anticipado en mi canal, y así termina este nuevo trailer de KOF XIV, enseñándonos al nuevo personaje del universo KOF, así que ahora nag se une a oswell y heidern en este tercer pack dlc, y javiwario va acertando 3 de 4, la ultima vez que ocurrio esto me equivoque en el ultimo personaje del segundo pack dlc, esta vez hare 4 de 4 o volveré a equivocarme en el ultimo, según mi prediccion la siguiente seria blue mary, pero ya veremos, el siguiente trailer deberia salir en abril, unos dias antes del lanzamiento del tercer pack dlc para todo el mundo, ademas la version de the king of fighters 14 3.0 estara disponible para jugar con 3 de los 4 dlc, oswell, heidern y nag, junto con el nuevo stage de arabia saudita, en la anime japon 2018 en el stand de manga productions este 24 y 25 de marzo, tambien en el torneo KOF XIV burn to fight, celebrado en la estacion taito de mega rage, el 24 de marzo solamente, asi que este fin de semana habra muchos videos referentes a los 3 personajes dlc por todo youtube, bien finalizando el video te invito a contestar las preguntas que aparecen en pantalla, empecemos! 1- te agrado la inclusion de nag al KOF XIV? 2- que opinas de su vestuario y movimientos? 3- crees que el leak ya es real? 4- te agrado el nuevo escenario de arabia saudita? muy bien, sin nada mas que decir, eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima!